Tengo una firme y clara trayectoria de rechazo al terrorismo y a la violencia subversiva desde mi época de estudiante universitario hace más de 60 años. Circulan en las redes comentarios adversos basados en citas sacadas fuera de contexto de un reportaje publicado en Caretas hace más de 25 años. En este reportaje yo indicaba mi experiencia como rehén por unos pocos días y la forma en la cual hice frente a las acciones terroristas del grupo del MRTA. Lo inconcebible es que se usen estas citas fuera de contexto para descalificar o cuestionar mi posición firmemente antiterrorista. Las distorsiones que circulan en las redes me han hecho reflexionar sobre tres temas. En primer lugar, mi sorpresa y tremendo disgusto a que altos funcionarios y exfuncionarios del gobierno, uno de ellos, actual miembro del Consejo Directivo del Banco Central de Reserva nombrado por el Congreso disuelto, hayan distorsionado y hayan hecho parecer mis puntos de vista como favorables a algo que no apruebo ni he aprobado nunca. En segundo lugar, hace muchos años, cuando estaba embarcado en negociaciones internacionales muy complejas a nombre del Perú, un querido amigo general de la Fuerza Armada Peruana, me dio un consejo. Francisco, cuando te encuentres en situaciones difíciles, cuando encuentras un adversario o un enemigo, lo primero que tienes que hacer es ganarte tu respeto. Eso fue lo que hice con los terroristas del MRTA. Primero, en mi actuación como delegado de salón. Segundo, ayudando a salir a un rehén enfermo de gravedad. Y en tercer lugar, rehusando a participar en discusiones políticas con los terroristas porque yo no discuto de política cuando me amenazan con una metralleta. En tercer lugar, la última reflexión se refiere a mi querido amigo Juan Julio Wicht. Juan Julio Wicht nos dio a todos una lección de humanidad cuando decidió quedarse como rehén voluntario, pudiendo salir y quedarse para apoyar a los otros 125 rehenes que estuvieron hasta el final, antes de ser rescatados por la valerosa acción del comando Chavín de Huántar. Juan Julio Wicht fue quien realmente nos da la lección de humanidad al apoyar a otras personas. Juan Julio, un querido amigo, fue el sacerdote que bautizó a las últimas de mis hijas. Teníamos una cercana amistad y estoy seguro que él me hubiera dicho que no haga caso a estas distorsiones que pretenden hacer parecer que yo tuviera la más mínima simpatía con algo que rechazo tajantemente. No hagan caso a esas insinuaciones. Mi posición sobre el terrorismo ha sido, es y será siempre de rechazo total. Muchas gracias.